hola qué tal pequeños este es mi naranjo un naranjo que te enseñe cómo lo planteé de qué va este vídeo este vídeo voy a hacer pozos de barrena de abonado tiene a veces nombres de jairo restrepo de recuperación de cítricos recuperación de frutales pero te valdría incluso para un montón de cultivos este método de abonado y fertilización y riego que te voy a enseñar en este vídeo mírate lo completo porque voy a ir dando como sucesivas ideas que puedes utilizar tanto con los materiales salvo el taladro con esta especie de espiral que tienes que tenerlo sí o sí bueno también te puedes apañar con un pincho en hacer los agujeros pero esta es la clave de por qué me he comprado esta especie de tuerca gigantesca y luego lo que sí que puedes ir adaptando es el fertilizante en concreto que pongas en cada agujero vale porque vamos a hacer unos cuantos agujeros al dolor de un árbol que vas a ver que está chulísimo y es muy muy fácil hacer esto lo que queremos hacer es que si yo soy un árbol voy a hacer unos agujeros alrededor del árbol o en las líneas de cultivo por este digo que esto vale para muchas cosas para obligar al árbol a formar raíces que vayan a buscar agua y alimento a más raíces más fuerza más vigor más crecimiento más tolerancia a la sequía aguanta más el invierno etcétera un árbol con más raíces es un árbol más preparado para formar fruta y estar más sano cada vez que me preguntáis ahora por una plaga siempre te digo vamos a vigilar también la tierra que haces para abonar en este caso es un naranjo está perfecto ha pasado muchísimo calor eso es cierto ha llovido cuatro días desde principios de julio o sea es que no llovió nada en todo el verano ya estamos prácticamente en otoño pero sigue sin llover y hoy 31 grados en vivo o sea otra ola de calor más y lo vamos a hacer con una serie de cosas que vas a ver cuánto juego te pueden dar para que tú lo puedas adaptar a lo que tienes lo que puedes conseguir lo que te sale más barato o lo que te regalen vale voy a utilizar una cosa que se llama biochar que te van a encantar y voy a utilizar sobre todo esto las famosas melazas que siempre hablo de ellas en el canal hay mil marcas las hay caseras las puedes hacer con remolacha azucarera las puedes hacer con caña de azúcar puedes hacer tu lisillado de vermicompostera tu té de compost de todo eso tienes vídeo en este canal vale esto que ves aquí como parece un chocolate vale o una especie de café se puede ver que es un líquido denso venga vamos a mancharnos un poquito los dedos es un líquido denso vale así de color marrón esto huele muy dulce es muy dulzón aunque yo no lo voy a probar y está cargado de azúcares los azúcares de esa caña de azúcar de esa remoles azucarera paso 1 explicarte la teoría de qué consiste ese pozo de barrena ese pozo de barrena tienes que hacerlo en el perímetro alrededor del árbol nunca ha pegado al tallo esta es la línea del suelo y aquí vemos que sale el tronco y el árbol lo hace esta copa el límite mínimo al que nos podemos aproximar al tallo es la distancia de la copa fíjate los frutales suelen formar un tejido radicular que se va ramificando primero un poquito abajo como una raíz pivotante en muchos frutales y luego haciendo una ramificación de raíces esas raíces suele haber una especie de teoría o un cálculo que el límite de las ramitas que tiene la copa este límite es el que define hasta dónde suelen llegar las raíces si nosotros hacemos el taladro aquí correríamos el riesgo de que al taladrar rompiéramos las raíces del árbol perderíamos todas estas raíces que quedan aquí porque las hemos cortado o directamente le podemos provocar una enfermedad al árbol nos tenemos que poner a partir de esta distancia aquí es donde haríamos el agujero y vamos a conseguir que el árbol acceda a nutrientes porque están en ese hoyo pero sobre todo va a acceder a esa humedad y vamos a favorecer casi sin quererlo que el árbol aprenda a beber más lejos desde el tallo vale vamos a mejorar muchísimo la salud del árbol porque le vamos a ayudar a que fuerce el desarrollo de raíces si lo que tú tienes son cultivos esta es tu tierra y aquí tienes por ejemplo una tomatera haciendo sus tomatitos aquí otra tomatera en el lineal sí que suelen formar muchas raíces así no pasaría nada porque hagas un agujero aquí en el medio y se te puedan tronzar unas cuantas raíces vale entonces este naranjo como mucho la copa le llega hasta aquí lo he plantado este año yo voy a hacer los pozos un poquito alrededor del árbol te recomiendo que si este es el árbol que tienes un árbol así de pequeñito recién plantado hagas sólo dos y si tu árbol es más grande hagas cuatro paso número uno quitarle este acolchado el acolchado es una malla anti hierbas que me ha venido de lujo porque de verdad es que no me ha salido hierba alrededor del naranjo vale tienes un vídeo en el canal que es sobre gestión de riego donde te enseño a usar esto e incluso otro vídeo más que te dejo por ahí arriba de cómo cultivar fresas con mallas de cultivo preparamos el taladro y hacemos un pozo un pozo de barrena que se llamaría así lo más vertical posible como te dije antes lo ideal sería un metro de profundidad esta broca no es de un metro pero si me permite achuchar un poquito hacia abajo ahí te puedes ayudar con la mano te puedes ayudar con un palo te puedes ayudar con muchas cosas vale me entra prácticamente hasta el codo y en el otro lado lo mismo siempre respetando la distancia de la vertical de donde haya hojas en la copa allá vamos ahí tómate tu tiempo para hacer bien el agujero aquí los tienes copa del naranjo fíjate y dos pedazos agujeros de unos 50 centímetros bien en estos dos agujeros es donde vamos a poner el fertilizante y el primero es a base de biochar se hace una quema de restos de poda a muy alta temperatura y sin oxígeno y se forma un carbón un carbón lleno de cámaras de aire en esas cámaras de aire del biochar vamos a meter la melaza para hacer esta especie de papilla vamos a utilizar un cubo un recipiente vamos a utilizar el biochar que ahora te lo enseño mira hoy me traje los guantes negros y no se ve pero fíjate el biochar son como trocitos de carbón mira ponemos ese carbón en el cubo en este cubo para hacer la papilla añadimos agua este agua que no tenga cloro vale y al agua con el biochar le añadimos la melaza esta es la melaza toda mira es un bote el bote este de ser un bote de unos pimientos de unos 200 gramos vale te puede decir unos 200 mililitros de melaza piensa que con esto no regamos el frutal hacemos unos pozos alrededor con algo que se va a ir filtrando un poquito y a dónde van a querer ir las raíces vale añadimos un poquito más de agua sobre todo para que se mezcle un poquito más la melaza y ahora mira compost compost de tu compostera y se lo añades aquí efectivamente básicamente esto es una papilla tremenda ahora te la voy a enseñar un poquito desde más cerca ahí la ves no sé si se puede ver pero básicamente esto es un lodo echamos un poco más de agua ahí y con esto nos vamos al frutal y te voy a enseñar las otras alternativas que tienes para hacer tu mezcla si puede ser con biochar si no hay biochar no pasa nada te voy a enseñar que otras mezclas puedes hacer con cosas que puedes incluso comprarte de tu fertilizante favorito para cítricos lo ves como es una especie de papilla aunque por arriba está el agua a nada que remuevo se ve que esto es una papilla vale biochar compost y la melaza vale remueves durante unos minutos esto yo creo que se puede hacer con estiércol pero es muy fuerte te diría que tuvieras mucho cuidado si lo haces con estiércol con este líquido llenamos el agujero ahí hasta arriba fíjate hasta arriba se va a ir filtrando se va a ir filtrando ahí ves como ahora sale una papilla esta es la parte donde queda abajo y ya es como una papilla eso es muy importante básicamente es la parte más importante del fertilizante esa papilla ahí yo lo llené mucho para que se viera bien si desborda un poco no pasa nada este resto lo limpiamos con más agua ahí pero me lo guardo porque te voy a enseñar el remate final con esto estos dos agujeros no los tapamos puedes arrimar un poquito la tierra por aquí pero no hay que taparlos vale esto está con nuestra papilla y no lo vamos a tapar lo que vamos a hacer es acolchar toda esta zona vas a ver cómo se hace siempre reutilizando cosas de tu entorno aprovecha las hojas de los árboles de tu zona a estas hojas le echamos el líquido de raspar estos restos que teníamos del biochar y como teníamos un acolchado no lo vamos a desperdiciar sigo utilizando la malla para que me retenga la humedad y ahora alternativas incluso gratis a todo lo que usé aquí me caeré si me pongo así no creo que luego me digan que no me tengo por qué poner a dieta en qué quiero insistirte ahora en que esto que he hecho yo con el biochar lo puedes hacer con otras cosas que tengas a tu alcance puedes sustituir el biochar por compost o humus de lombriz harías esa misma papilla si puede ser con la melaza que no tienes acceso a melaza es bastante barata es bastante barata la melaza utiliza lisiviados de verbi compostera cómprate garrafas de ácidos únicos utiliza mira de mi patrocinador un estimulador de raíces como tiene este que es de cana el rizo tónico bio rizo tónic utiliza un abono para cítricos que sea básicamente una mira mira que denso una bio melaza la parte más importante es que hagas un pozo vertical que no te vayas metiendo hacia el árbol porque podrías arrastrar a la zona donde puede haber una raíz abajo siempre respeta el límite de la copa del árbol esto es importantísimo el taladro es opcional pero ya viste lo fácil que se hacen los agujeros aquí y en cualquier cultivo entre tomateras o entre pimientos también puedes hacer los agujeros para tener entre las líneas de los pimientos por ejemplo un pozo donde el pimiento quiera ir a buscar la humedad del riego y también quiere ir a buscar el abono porque la clave aquí es forzará que los microorganismos vayan arrastrando a las raíces de la planta el frutal las flores en una jardinera o directamente un tomate o un pimiento porque cuanta más raíz tenga más fuerte se vuelve o al calor o a la sequía y más resistentes a plagas y enfermedades y sobre todo más rápido formará fruta este naranjo o más fruta formará tu cítrico o tu árbol frutal que ya esté formando fruta yo lo aprendí de jairo restrepo don jairo restrepo tienes vídeos en su canal sobre cómo se hace él también utiliza melaza utiliza otras cosas a veces unas bacterias pero esto con compost con una melaza o con un desarrollador de raíces vale ya te llega y puedes hacer algo que mantenga muy sano tu cítrico porque le vas a estar aportando humedad alrededor que con la sequía que estamos teniendo es súper súper importante si quieres saber cómo plantar un naranjo ahí arriba tienes el vídeo te voy a dejar ahí mi último vídeo y aquí el botón de suscribirte nos vemos en el siguiente vídeo que veas de este canal